Acá vamos de llegar a la ciudad de Boston Miren lo que es este taxi Esto es Too Much Podemos cambiar de canal Un callejón, parece el callejón de New York ¿Dónde estás? Almorzando en Boston, frente al Common Park Bueno, yo les cuento una cosa Estamos acá en un restaurante francés Enfrente del Common Park Y miren lo que pedimos Como que yo, tipo, quiero agarrar la papa frita Y entrarle al huevo, pero no sé si...